¡Muchas gracias! Bueno, Martín, esta película viene también de festivales y ha tenido un buen recorrido. Locarno. Locarno primero, y ahí fue el estreno internacional, y después Toronto. Estuvo también en algún lugar más en Vancouver. No, Vancouver va a estar ahora. Sí, esos son los festivales. Hay que decir que es una coproducción con Chile, entre otros, por eso es lo que explica también la presencia de Manuela, que es una actriz muy conocida en Chile y en América Latina. Exactamente. Y con Alemania, Holanda y… Sí, creo que esos cuatro países. O sea, que tienes una coproducción europea importante. Exactamente, sí. Bueno, tú eres escritor y guionista. Esta es tu sexta película, desde Rapado, en 1992. Tú eres un cineasta de la generación de los 90. Se decía entonces la nueva ola, pero ya han venido muchas horas detrás. Se le decía nuevo cine argentino. Y mucha gente todavía le dice nuevo cine argentino. Hubo un movimiento de directores de cine en ese momento y también la crítica decidió ponerle un nombre, le puso nuevo cine argentino y en un momento también la crítica decidió que el nuevo cine argentino ya no existía más y que había muerto. Es lo típico que pasa con estos movimientos, como que nacen y mueren por la crítica más que otra cosa. Porque los directores de ese momento, estamos todos trabajando y haciendo películas, a lo mejor no está ese espíritu que había al principio, un espíritu un poquito más… ¿cómo puedo decirlo? Era más fácil hacer películas independientes en ese momento. Entonces, a lo mejor ese espíritu un poquito se perdió, pero sigue habiendo… Todos los años creo que aparece un buen nuevo director en la Argentina, así que yo diría que hay algo de esa energía que se mantiene. Entrando en la película directamente, dos disparos, bueno, es el punto de partida, podemos decir, es el detonador, el disparador, podríamos decir, de esta historia y de todo lo que va a suceder después. Un joven que se pega dos tiros sin estar aparentemente deprimido y a partir de ahí van a suceder un montón de cosas, un montón de encuentros y va a modificar también el comportamiento en su propia familia, de la gente, porque esto les cae así del cielo, ¿no? Sí, exacto. La película empieza con una secuencia en la que un chico de 17 años vuelve a su casa a la madrugada, un día de mucho calor, encuentra un revólver y casi automáticamente se pega dos disparos y sobrevive. A partir de ahí, extrañamente, la película se convierte en una comedia. Como decías, no es un intento de suicidio, es algo impulsivo. Ver el revólver, está en una situación, digamos, entre el calor y haber estado bailando toda la noche, eso lo deja en una situación de trance prácticamente y lo que hace con el revólver es lo que uno hace con las cosas, ¿no? La usa para lo que sirve. Es decir, que te ha interesado sobre todo esa mezcla de género, porque lo empezaste a escribir con una idea dramática y luego la película efectivamente evoluciona hacia una comedia, yo diría, mordaz e irónica. Sí, me interesó la mezcla y me interesó un poco la impureza de la película. También me interesó mezclar generaciones. En mis películas anteriores me concentraba en una generación determinada, por lo general. En Rapado eran personajes que tenían, eran post-adolescentes, en Silvia Prieto eran personajes que estaban cercanos a los 30, donde ya tenían que empezar a tomar decisiones que iban a marcar el resto de sus vidas. En Los Guantes Mágicos están llegando a los 40, o sea que ya esas decisiones las tomaron y están establecidos en una determinada situación o no, pero bueno, ya no hay mucha vuelta atrás. Y en esta película decidí un poco mezclar todas las generaciones. Hay que decir que es un reparto coral, en este reparto coral estás tú, Manuela. Bueno, ha sido difícil esto de hacer una película argentina porque tu acento es bien chileno. Te hemos oído a veces con ese acento chileno incluso que necesita subtítulos. Sí, fue difícil. Además, creo que Martín tiene un acento que es el acento de él también. Y sí, pero lo trabajamos mucho, con mucho tiempo. Fueron meses, meses, meses que Manuela tuvo que soportarnos a todos. Y no solo eso, porque también tuvo que aprender a tocar flauta y lo hizo con un profesionalismo increíble. O sea, tenemos un cuarteto de flautas en la película y Manuela superó a todos los demás en cuanto a música fue la número uno. Hacíamos unos ensayos por Skype de flauta. Y la relación con los otros actores, ¿cómo fue para ti? Muy buena, muy buena. Creo que también había un ambiente muy agradable en general con todo el elenco de la película. Martín, creo que lo he dicho al comienzo, tú eres escritor y cineasta, eres uno de los autores, yo diría, más originales de esa generación. Y más, es que tiene una obra muy propia, porque has escrito varios libros, Rapado era un libro que luego llevaste al cine. Pero, ¿esa actividad entre libros y guiones está muy separada o se entremezclan? Está separada en el tiempo, sobre todo, porque lo primero que hago siempre es tener un guión para después empezar a armar la película. En el momento en que tengo un guión, empiezo a escribir literatura. Lleva mucho tiempo armar una película y trato de ser estratégico en eso. A veces no me sale, a veces mezclo más. Los mundos de las dos cosas, de la literatura y del cine, para mí son los mismos. Son el mismo tipo de personajes, las mismas situaciones. Pero igual hay siempre una diferencia, porque cuando uno escribe un guión tiene que pensar en que eso lo va a filmar y en la posibilidad de que eso se haga efectivamente. Y hay que ser un poco más concreto, me parece, con la descripción y las escenas tienen que ser un poco más contundentes. En literatura uno puede extenderse más. Y sí, creo que esas son como las diferencias. Pero al mismo tiempo, bueno, esos guiones que tú haces son, yo diría, muy atípicos. Es decir, no tienen nada de clasicismo. Es decir, sales completamente del formateo, del formato. Yo me imagino que si lo presentas en Hollywood te dirán que no es un guión como hace falta. Que dónde está el punto de vista del autor, que el primer personaje no está, luego se pierde. Que hay muchas disgresiones. De hecho, hay disgresiones literarias en tus guiones. Y cada vez más, pero sin embargo, mi punto de partida y mi principal influencia es el cine de Hollywood clásico. Eso es lo que siempre me gustó y es lo que más vi durante mi formación. Así que, claro que uno puede partir de una cosa y llegar a otra y creo que eso es lo interesante. Así como pasa en la película, que uno empieza con una situación de un adolescente que se pega dos disparos y termina en un lugar completamente diferente. Creo que las películas son viajes y las carreras de los directores deberían serlo también. Porque si no, estaríamos siempre dando vueltas sobre lo mismo. Es decir, que ahí empiezas con Mariano. Luego vamos a ir descubriendo un montón de personajes. Lucía eres tú, ¿no? Lucía, Susana, que es la madre, Zequiel, los que vienen en la playa. Es decir, no es solo que es un reparto coral. Hay un montón de personajes que se cruzan y historias que se entrecruzan. Sí, los personajes que aparecen en el último tercio de la película, los que llegan a la casa de la playa, son como invasores. Los describía yo como los invasores. Pero al final creo que todos los personajes de la película son un poco invasores. Y ellos son los que realmente encarnan el rol de invasores con más fuerza. Pero hay algo de una familia invadida. La familia de Mariano, que son tres personajes. Susana, la madre, Mariano, el chico que se pega a los tiros y Ezequiel, el hermano mayor, que en teoría se hace un poco cargo. Pero todo lo que aparece alrededor es como gente que invade el núcleo familiar y que lo modifica de algún modo o que intenta modificarlo. Yo creo que la película tiene mucho humor, un humor muy mordaz. Y en ella creo que has volcado un poco tus fobias. No te gustan las playas argentinas, no te gustan los contactos sentimentales por internet. Hay un montón de cosas que aportan el humor a la película que aparecen un poco como las fobias del autor. No te gusta el clima de Buenos Aires, visiblemente. Pero eso es una interpretación tuya como intentando simonalizarme. No sé si voy a aceptarlo. ¿Cuál es la mirada que tienes tú como actriz y después de haber trabajado con él sobre este cine que hace Martín Rehrman? ¿Habías visto otras cosas de él también antes? Sí, sí, sí. A mí me gustaba mucho el cine Martín y disfruté mucho haciendo esta película. Decía ayer que para mí, como actriz, también fue muy interesante trabajar un personaje desde un punto de vista justamente no psicológico, no psicoanalizable, sino más bien desde el ritmo y desde no pretender entregar una información a través de la actuación, sino que ser una especie de contenedor para que quien la vea, digamos, espectador termine. Que siento que tiene mucho que ver con el humor también. En la medida que menos uno hace, como que la risa está puesta afuera o el fin de la frase está puesta afuera. A mí me preocupa un poco siempre que se empieza a hablar de los ingredientes que tienen mis películas, de cómo están hechas y se analiza cada uno de esos ingredientes y finalmente uno termina siendo como una disección como muy analítica y fría porque las películas tienen ingredientes muy particulares y a veces creo que se deja de lado que con todo eso se hace algo creo orgánico y que finalmente son escenas de una película en donde hay personajes que están interactuando con otros y hay una historia que se cuenta y hay humor y son películas creo mucho más accesibles de lo que parece con este análisis que estamos haciendo. Porque siempre, efectivamente hay elementos muy particulares, pero esos elementos particulares creo que se mezclan en un todo que tiene una vitalidad y eso es algo muy difícil de transmitir en los análisis me parece y me preocupa mucho porque siempre la gente que escucha lo que estamos hablando va a pensar que estamos hablando de algo abstracto y no, es como algo muy concreto con una historia muy concreta, personajes concretos que llevan adelante acciones y situaciones y que arman una trama y hay algo que seguir. Y funciona muy bien como comedia hay que decirlo porque bueno, entre las fobias, me he dejado muchas fobias en el tintero, pero entre ellas es la de los controles que se ponen a sonar la alarma cuando tienes una bala en el cuerpo, por ejemplo, puede ser una bala o un portable o unas llaves. Sí, en este caso es una bala, es como si esa idea de que todos pasamos por aeropuertos o salimos de un negocio y tenemos miedo de que algo suene. Bueno, la voz en off, no puedo encerrar esa entrevista sin preguntar sobre la voz en off porque es una constante en tu cine también y vista tu formación literaria es importante, no abusas de la voz en off aquí, pero viene para puntuar ciertos momentos. Sí, es particular, en esta película yo escribí el guión pensando en usar la voz en off de otro personaje, no la voz en off de Mariano. Bueno, en el guión la voz en off era la de Ezequiel, que es el hermano. Y cuando terminamos el montaje de la película habíamos grabado la voz en off de Ezequiel y a mí no me funcionaba por algún motivo y lo llamé a Mariano y grabó su voz en off y la grabó en un segundo sin... Él es como que no había actuado antes y le costó entrar un poco en el tono de la película, pero en el momento en que nos sentamos a grabar la voz en off no hizo falta que le marcara nada ni le corrigiera nada y eso es raro porque con los actores estoy trabajando mucho siempre, pero hay un momento en que los actores me entienden o yo los entiendo a ellos o ambos entendemos lo que tenemos que hacer y ahí es donde todo funciona perfectamente y eso es lo que pasó con Mariano y con la grabación de su voz en off, fue el momento en donde me di cuenta de que había habido un crecimiento actoral en él y había podido interpretar las cosas desde el personaje y me funcionaba mejor la película con la voz en off de Mariano porque creo que le da a Mariano un cierto anclaje que necesitaba como personaje porque es el personaje que le pasa lo más grave en la película y que no reacciona a eso y me parecía que si no era dejarlo un poco a la deriva y al tener la voz en off creo que tiene un lugar un poco más presente. Otro aspecto muy importante, perdona, que me he dejado también, es los diálogos que son muy rápidos y que al comienzo puede chocar a un espectador normal porque están dichos de manera un poquito afectada, no como estamos hablando aquí nosotros, pero yo lo que encuentro es que en tu cine lo que consigues muy bien precisamente con esos diálogos es que aceptas esa convención, aceptas inmediatamente esa convención que tú has puesto como autor. Sí, lo que creo es que siempre hay convenciones en la manera de hablar de los personajes en el cine, nunca hablan como en la vida real y cuando hablan como en la vida real realmente me parece que se pierde el interés, creo que siempre hay que entrar en alguna convención, siempre hay que entrar en algún código y eso es algo que hay que trabajar. En mis películas seguramente hay un código particular y una convención especial, pero efectivamente después de algunas escenas creo que se acepta y bueno, esa es la idea, la propuesta. Manuela Martelli, Martín Reisman, suerte con la continuación de esta película, vayan a ver Dos disparos, película argentina de Martín Reisman en Horizontes Latinos. Vamos a ver un extracto, creo, no sé si está ahí. Muchas gracias. Sacate cinturón, llaves y monedas. No es eso, tiene una bala en el cuerpo. ¿Adentro del cuerpo? Sí. Toma. Me pedido que te lo deje a vos, quiere que estés siempre ubicado. ¿No pensás la posibilidad de tomarse vacaciones? ¿Vos no tenés idea de quién soy yo, no? No puedo tener esto en casa. Fíjate cómo podés hacer para sacarte lo de encima. Arturo, ¿cómo andas, Fede? Vamos para tu casa y te vimos desde el auto. Hay un chino que a la vuelta que tiene de todo y a mejor es fecha que a Buenos Aires. Bosta polaco, tequila, antihilcano, limón caipirinha, pistachos ideníes, arenca holandés, salmón a modo chileno. ¿Nos conocemos? Creo que no. ¿No? Bosta polaco, tequila, antihilcano, limón caipirinha, pistachos ideníes, arenca holandés,